¿Qué maravilla? ¿Cómo es posible no amar Sevilla? ¿Qué cosas pasan? ¿Tu salameda? Mi alma abraza. Cuando me asomo a la orillita del Guadalquivir, mis ojos lloran, es la alegría de estar allí. ¿Qué maravilla? ¿Tu calle cierpe? Allí en Sevilla. ¿Qué maravilla? ¿Tu calle cierpe? Allí en Sevilla. ¿Dónde se encuentran toda la gente que te visita? La gracia inmensa corre en tus calles. ¡Qué maravilla! No hay en el mundo nada que iguale lo que es Sevilla. ¿Qué maravilla? ¿Cómo es posible no amar Sevilla? Sevilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tu calle cierpe allí en Sevilla! ¡Qué maravilla tu calle cierpe allí en Sevilla! Donde se encuentra toda la gente que te visita, la gracia inmensa corre en tus calles, ¡qué maravilla! No hay en el mundo una vez que iguales lo que es Sevilla, ¡qué maravilla! ¿Cómo es posible no amar a Sevilla? ¡Qué maravilla tu calle cierpe allí en Sevilla! ¡Qué maravilla tu calle cierpe allí en Sevilla! ¡En Sevilla!